Saqueos y enfrentamientos en Dublín tras un ataque con cuchillo que dejó cinco heridos. Un hombre agredió el jueves a varias personas cerca de una escuela en la capital de Irlanda. Cinco personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Un sospechoso fue detenido y la policía informó que no buscaba a nadie más. Las autoridades descartaron cualquier motivo terrorista, afirmando que parecía tratarse de un hecho aislado. Sin embargo, el ataque provocó una manifestación que la policía atribuyó a partidarios de la extrema derecha. Los incidentes derivaron de una concentración en la que cientos de participantes portaban banderas nacionales y pancartas que rezaban las vidas de los irlandeses importan. El acto tuvo lugar en un barrio en el que vive mucha población inmigrante. Un auto de la policía fue incendiado y las fuerzas de seguridad fueron blanco de proyectiles por parte de la multitud.